en el repertorio musical, ahorita lo complacemos con Pabeto y dice Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas Aquí, se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mi Que no lleno con nada, es tu amor El que no me deja vivir, el que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo quiere y tú Ni te acuerdas de mí Sonido de mí Gracias por ver el video.